Bueno, y hoy en el Vaticano se reúnen los cardenales para definir si se aplica o no el motu propio. Este último documento dejado por Denevito XVI solicitando o permitiendo que se adelantara el cónclave para elegir anticipadamente al próximo Papa. Y queremos conocer detalles al respecto y vamos a tomar contacto con nuestra enviada especial de CNN Chile a Ciudad del Vaticano, Matilde Burgos. Buen día Matilde, ¿cómo estás? Hola Paola, hola Germán, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días para ti también. Hoy día comienzan a llegar las invitaciones para los cardenales porque las congregaciones generales, que son estas reuniones que los convocan a todos, comienzan el día lunes. Ahí se van a tratar temas de la iglesia, se van a dividir en trabajos en distintas comisiones y una vez que estén todos, la próxima semana se va a realizar esta votación para ver efectivamente si ellos van a adelantar el cónclave o no. Para eso se necesita la mitad más uno, el 50% más uno. La mayoría absoluta de los cardenales tendría que estar de acuerdo en esta nueva fecha, pero dado que la sede vacante se produjo y que ya se sabía con anterioridad, es posible que ellos accedan y que el próximo conclave empiece entre el 8 y el 11 de marzo. Así que, mira, hoy día es un día bastante especial. No hay ninguna actividad programada en el Vaticano después de lo de ayer, que fue una jornada intensísima para todo el mundo, tanto en el Vaticano como en Roma. Después de la despedida de Benedicto XVI y toda la cantidad de símbolos que vimos el día de ayer, la salida en el helicóptero, la llegada a Castel Gandolfo, el cierre de las puertas de Castel Gandolfo, la salida de la Guardia Vaticana, que eso significa que ahí ya no está más un papa. Sus palabras, su último tuit. Hoy día es un día bastante más sereno. No hay ninguna actividad especial. Este fin de semana también se espera que no ocurra nada y solo a partir del lunes a las 9 y media, a eso de las 9 y media están convocados los cardenales para esta primera reunión general. No se sabe si en la primera van a votar este adelanto de conclave o no, pero se espera que sea dentro de los primeros días. Matilde, dentro de los primeros días, claro, se ha especulado incluso con fechas, que el 11, que el 8 de marzo, pero ¿qué tan cierto es eso? ¿O se ha comentado a nivel de cardenales que sí o sí cree que haya un papa como de lugar antes de que llegue Semana Santa? Bueno, antes de que llegue Semana Santa, eso es absolutamente un hecho. Pero de la fecha no hay ninguna certeza. Es más bien calculando cuánto podrían demorarse para tener un nuevo papa a eso del 24, cuando empiece el Domingo de Ramos, que ya da inicio en Semana Santa. Ahí ya debiera haber un nuevo papa porque en los últimos 100 años no hay ningún conclave que haya durado más de 5 días. Así que esas son las proyecciones. Incluso si empezara el 11 ya podría haber papa dentro de esa semana. Y en ese mismo sentido, entonces, las reuniones, una vez que, para ir entendiendo los procesos, una vez que, por ejemplo, se vote este adelanto de conclave, ¿los pasos a seguir cuáles serían? ¿Ya se inicia de lleno el conclave o otras reuniones previas de preparación? Hay reuniones previas de preparación. Ellos fijan la fecha y una vez que se fija esa fecha, entonces, comienzan algunos preparativos. Los cardenales tienen que trasladarse hasta dentro del Vaticano. Y cuando comienza, se trasladan a esta casa, a Santa Marta, que está al interior, que está especialmente acondicionada para alojar a los cardenales antes de esta casa. Se tenían que alojar en unas habitaciones pequeñísimas que no tenían aire acondicionado en época de verano. Era bastante poco agradable. Y ahora, esta es una especie como de, no te diría un hotel, pero es una casa que tiene unos cinco pisos, que tiene más de 120 habitaciones muy cómodas y que tiene un sistema para que, en el momento del conclave, ahí se le corten las comunicaciones, se le pongan cortapisas a internet y se acabe todo tipo de comunicación con el exterior. Pero eso ya se produce el día que comienza el conclave, no antes. Ahora, ¿qué se acostumbra por parte de los cardenales, Matilde, en términos del día a día previo a un conclave? ¿Hay ciertas actividades de oración especial que ellos empiecen a realizar o llevan una vida absolutamente normal y todo este periodo más de oración y más de reunión íntima se da una vez que se inicia propiamente el conclave dentro del Vaticano? Las actividades, mira acá, uno tiene una vida de oración habitual, pero cuando ya empiezan a reunirse, aparte de las oraciones con las que se inician estas congregaciones generales, la única acto, la única misa grande es la que se hace el día que comienza el conclave, que se llama la misa Proeligiendo Pontífice, que se hace en la mañana, luego de esa misa ellos se retiran, hacen la capilla sextina, hacen la primera votación de la mañana, después vuelven a hacer un reposo y la votación de la tarde se produce en dos votaciones, porque habitualmente son dos votaciones en la mañana, dos votaciones en la tarde. El primer día se hace solo una en la mañana porque primero viene esta misa Proeligiendo Pontífice. Matilde, y adelantándonos un poco una vez que veamos la fumata blanca y que haya papa, sabemos que se hace el anuncio a viva voz de que habemos papa, ¿no es verdad? Y luego, ¿cómo se enviste, cómo queda ya instalado, digamos, en su silla el sucesor de Pedro? ¿Cómo es la ceremonia y cuánto tiempo tarda desde que se anuncia hasta que queda el nuevo papa ya instalado? Se anuncia a los pocos minutos después de que aparece la fumata blanca. Se hace la elección, se obtienen estos dos tercios que se necesitan para elegirlo, se le pregunta si acepta, después se le lleva a una sala que el nombre preciso no lo sé, pero se le llama a la sala de las lágrimas porque dicen que todos los papás lloran. Y ahí hay tres sotanas, una grande, como en el cuento, una mediana y una pequeña. Y se le pone la sotana blanca, las investiduras propias del cargo del pontífice, digamos el traje que usan los papas. El Papa anuncia el cardenal Proto Viácono, que fue la última vez el cardenal Medina, que ahora es un cardenal francés, anuncia el nombre del papa, el papa sale, saluda, y de ahí ya empiezan las cosas más, digamos, domésticas, que es el traslado del nuevo papa a las habitaciones del papa anterior, que ahora están selladas, se abre el palacio apostólico, las habitaciones, y, bueno, él se elige la fecha en que va a ser, digamos, su inicio de pontificado, que probablemente siempre se hace un día, mira, para eso en realidad probablemente no hay nada, porque hay veces que se hace un día domingo, otras veces se hace un día de semana, no hay regla para eso, pero es una misa en la que es como la misa de instalación en el cargo. Ajá, y también elige su nombre, ¿no es verdad? ¿Quién sea el cardenal que sea elegido papa? Exactamente, una vez que él sale al balcón y se asoma, él anuncia su nombre. Ahora, para recordar, gente que viene entrando quizás a la sintonía cáncer en Chile a esta hora, ¿qué nos espera, Matilde, entonces, para esta jornada, o de aquí al lunes específicamente? ¿A esta jornada? Nada. ¿No hay nada? Para el fin de semana tampoco, no, seguramente los cardenales se van a reunir, pero en forma ya da uno de acuerdo a sus propias amistades, pero la reunión formal es el día lunes, a las nueve y media de la mañana comienzan estas congregaciones generales. Hoy día solamente les van a llegar las invitaciones. Bueno, Matilde, entonces vamos a quedar ahí en contacto para ir viendo cómo va avanzando todo esto, si es que hay novedades, en fin, así que establecemos contacto después para que sigamos conversando sobre lo que se está viviendo ahí en el mundo católico. Y para contarle a la gente que se va integrando cómo se están viviendo. Exactamente. A quienes se levantan algo más tarde. Un poco más tarde, claro. Y aquí estés bien, Matilde. Y aquí estés bien, Matilde. Y aquí estés bien, Matilde. Listo. Listo.